qué tal amigos cómo están bienvenidos a este su canal de tv hoy vamos a traerles un vídeo muy 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 interactivo muy bonito porque les traigo la forma de cómo darle mantenimiento a una computadora asus x5 din que precisamente aquí la tengo está en este momento conectada a la corriente pueden ver ustedes no sé si logran ver el led ahí el led naranja de que está cargándose hasta el cargador pero qué pasa esta computadora al empezar a encenderse o sea y arranca con su sistema operativo por los pocos segundos se apaga vamos a darle power vamos a encenderla para que ustedes vean cuál es el problema yo de acuerdo a lo que pude analizar hacia simple vista me pareciera que esto es un tema de mantenimiento pienso que probablemente el procesador puede ser que le esté fallando un poco la pasta térmica puede ser que el abanico el blower ventilador como ustedes le quieran llamar este sucio que la parte de la regía del del disipador estén probablemente con mucha tierra en fin pueden ser muchas causas pero bueno ahorita no quieren ni encender si quieren ahí está ya empezó a arrancar vamos a ir viendo el proceso dice iniciar windows normalmente vamos a darle un poquito de zoom aquí dice iniciar windows normalmente le vamos a dar que si enter esperemos a que arranque la verdad que no es mucho lo que lo que lo que dura funcionando o sea se logra entrar al sistema operativo ve uno las propiedades y pum ahí nomás se apaga iniciando la pc y la tenemos correcto vamos a vernos vamos a irnos al equipo propiedades clic derecho propiedades está un poco lenta que dice que esta computadora a ver si el sub nos da un poco para ver a ver si logran ver ahí dice es un pentium r dual core cpu cpu es un de 4400 2.20 gigahertz la memoria ram instalada desde 4 gigabytes el sistema operativo es de 64 bits sentada táctil no disponible el disco duro es bastante pequeño el disco duro es de apenas 250 gigabytes creo vamos a ver ya les digo no 297 estamos hablando que capacidad no este disco duro es de 300 gigabytes más o menos 350 por ahí una unidad lógica cerramos y esperemos a que ahora muestre el defecto que les comento que es que ella se apaga y ahí lo tiene ese es el defecto se apagó y aunque le demos si le demos ella no vuelve a encender precisamente de eso se trata y entonces vamos a abrirla para darle mantenimiento vamos a quitar el cable de alimentación aquí está y vamos a proceder a voy a mover el trípode para que me quede una toma aérea para poder desarmarla bueno ahora que ya la tenemos vamos a necesitar un desarmador de estrella del tipo philips que es este desarmadorcito de estrella y vamos a quitar los siguientes componentes y un pequeño desarmador de hoja ok primero que nada vamos con la batería en este caso la batería de esta computadora es un tanto diferente normalmente las baterías vienen aquí en la parte trasera en esta viene en este compartimento tenemos esta esta pequeña llave la cual vamos a girar hacia la derecha y levantamos esta tapa para poder quitar la tapa de la batería ahora con el desarmador de estrella jalamos hacia atrás y aquí quitamos la batería esta es una batería bastante pequeña es una batería de 11.1 voltios pues este es el tipo de batería que usa asus en esta máquina y ahora vamos a quitar la parte de la tapa en el caso de esta máquina no hay que destaparla toda simplemente se quita esta tapa que viene dividida aquí por este compartimento en esta parte de aquí entonces quitamos primeramente un tornillo que sería este de aquí vamos a quitar ahora estos tornillos que están aquí estos dos estos dos y estos dos ok ya quitamos los dos tornillos de aquí y los dos tornillos de aquí bueno entonces ahora vamos a proceder a levantar esta tapa y y y y y y y si hay bastante tierra como yo les decía miren cuánta cantidad de polvo vamos a quitar esto ok ok si acaso hubiera caído algo alguna basura alguna cosa pues se hace toda alguna bueno vamos a a hacer un reconocimiento rápido de las piezas que estamos viendo por aquí en este caso aquí tenemos el disco duro el hard drive tenemos aquí tenemos aquí lo que es el blower o el fan o el abanico como le quieran llamar tenemos aquí las memorias ram tenemos aquí la batería para el cmos el cmos tenemos aquí la unidad de conexión wifi y tenemos aquí el la unidad de enfriamiento de refrigeración del disipador del procesador a simple vista lo que yo veo por aquí es que este disipador está tierroso pero terriblemente o sea hay cantidad de polvo cantidad de tierra que de hecho o sea esto hay que quitarlo y hay que limpiarlo totalmente ahora este disco duro lo vamos a formatear porque el dueño me dijo de que pues la formateamos totalmente si había necesidad entonces para para darle pues un caché de que vaya con todo limpio le vamos a hacer un formateo a bajo nivel si no han visto cómo se hace un formateo a bajo nivel le voy a dejar un link en la parte de arriba donde ustedes podrán entrar y ver ese vídeo para que vean cómo se hace un formateo a bajo nivel de un disco duro y que les quede completamente limpio bueno entonces vamos a proceder a quitar lo que es el fan lo que es el procesador la ram le vamos a dar una limpiadita vamos a darle una limpiada también a lo que es la la pasta térmica que tenga el procesador aquí y vamos a quitar el disco duro también empecemos primero con lo que es el blower vamos a quitar estas grapas estas cintas perdón cintas de masking tape ok y aquí tenemos estas dos estos dos cables de conexión que son los cables de conexión de la antena wifi esto lo vamos a quitar simplemente con el desarmador plano levantamos un poquito aquí y levantamos el otro eso es todo esto en este momento no lo vamos a necesitar que es la conexión wifi vamos a quitar la conexión del blower el blower viene conectado aquí en este pequeño conector que está aquí vamos a quitarlo solamente lo tiran hacia arriba y ya está y vamos a ver los tornillos que sostienen el blower aquí tenemos un tornillo phillips aquí tenemos otro tornillo phillips aquí tenemos otro tornillo phillips ok con eso ya estaríamos para levantar el blower pero 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 a ver déjenme ver creo que aquí hay otro oh aquí hay otro tornillo más que está sosteniendo el blower aquí atrás ok pero ahora que es lo que pasa el blower viene sostenido a la unidad de refrigeración del disipador entonces vamos a quitar también los tornillos de refrigeración del procesador quitamos aquí uno quitamos aquí este este de aquí y quitamos este otro de aquí vamos a quitar este otro bueno allá prácticamente ya quitamos todos los tornillos que sostienen el blower y la unidad de refrigeración la unidad del disipador vamos a levantar todo esto vamos a levantar todo esto si no hay algún otro tornillo aquí sosteniendo todo si está un poco dura la unidad saben que vamos a quitar el módulo del wifi solamente para que nos dé un poco de espacio nada más para eso no para tocarlo ni para hacerlo absolutamente nada pero sí para que nos de espacio no voy a hacer algún tornillo por ahí que nos esté estorbando aquí lo vamos a hacer a un ladito algo que nos esté estorbando aquí no vamos a levantar el el vamos a levantar el vamos a levantar el voy levantando siento como que si hubiera algún otro tornillo aquí que estuviera deteniéndolo este cablecito viene de dónde oh no sé si este lo quité no había zafado bien hay que cerciorarse que queden todos los tornillos totalmente flojos si alguien tiene una asus de estos de este modelo pues aquí puede ir seguiendo para más o menos ver cómo se desarma o aquí tengo otro tornillo ya decía yo que es este tornillo que está con el sello de seguridad este sello de seguridad es para que la empresa garantice que si alguien ya la abrió o no obviamente al querer quitarlo él se rompe pues aquí esta computadora esto me indica de que nunca la habían abierto voy a quitar todo el sello un sello de papel ahí está ahí está ahí está ok aquí están los tornillos del blower bueno quiero que miren amigos la cantidad de polvo que hay aquí esta es una cantidad exageradísima de tierra es demasiado ahora aquí en el disipador no hay mucho pero igual esto lo vamos a limpiar el blower lo vamos a abrir totalmente lo vamos a abrir y limpiarlo por dentro para que ustedes vean cómo se hace el disipador tiene tiene la pasta térmica está endurecida lo cual aquí no hay mucho si ustedes se fijan en el procesador hay poquita pasta en este que sería el procesador de video pues también hay poca pasta si se fijan no hay mucho aquí realmente se ha disipado o sea se ha derretido vamos a limpiar todo y le vamos a poner pasta térmica nueva para que esto quede lo más nice posible entonces primero vamos a limpiar a este señor como limpiamos el blower lo que vamos a hacer es lo siguiente o sea esta es la posición original le damos vuelta y vamos a quitar uno, dos, tres, cuatro tornillos que tiene aquí son cuatro tornillos extra finos finísimo miren que fácil como ya quitamos los tornillos vamos a levantar esto y si efectivamente miren la cantidad de polvo y tierra que hay aquí aquí hay bastante yo diría que es casi lodo lo que hay ahí no sé si lo logran ver con la cámara entonces que es lo que vamos a hacer esto lo vamos a quitar como se quita esto simplemente lo toman ustedes de los lados y le dan un tirón hacia arriba y eso es todo para ponerlo es lo mismo simplemente lo ponen y ya para quitarlo solamente sale esto lo vamos a lavar esta es una pieza plástica que se puede lavar perfectamente sin ningún problema de hecho esta parte también y me dirán alguno ala pero eso no se daña porque lo laven primero que es plástico y en segundo lugar no la vamos a encender con esto mojado o sea por razonamiento lógico verdad no la vamos a encender con esta parte mojada entonces que vamos a hacer ahora para lavarlo nos vamos a llevar la cámara y vamos a grabar esto en el baño donde le vamos a quitar todas estas impurezas bueno pues me he traído los elementos aquí al baño a un lavamanos y vamos a proceder a lavarlo miren aquí como se nota ya con un poco más de luz como se ve la cantidad de polvo, lodo y tierra que tiene este plavor vamos a poner un poquito de jabón jabón normal, jabón líquido el que ustedes tengan y vamos a mojar este jovencito y le vamos a dar duro tratando de darle en las jojillas por dentro miren como cae el lodo miren la mano sucia totalmente vamos a enjuagar entonces ya tenemos esta parte esto lo hacemos a un ladito ahora vamos con el blower con la base del blower igual le echamos jabón y vamos a darle miren como cae el lodo ahí abajo tengo este pequeño paste como de alambre el cual le vamos a dar aquí miren como lo limpia para esta zona me ha servido más que tremendo vamos a darle aquí por fuera también vamos a darle aquí por fuera también miren las rejillas de aquí a esta parte de aquí bueno mis estimados pues así ha quedado esta parte del blower ya limpio sin tierra, sin lodo, sin nada y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar para cuando llegue el momento de rearmar la computadora pues que esto esté totalmente seco y nítido muy 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 limpio y 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 h y y y y